Estableciendo control de campo de batalla 3, 2, 1 Nuevo objetivo disponible Edificio activado Cosechadora lista Unidad lista Unidad lista Unidad lista Misil lanzado Unidad lista Rifleman ready to move out Unit ready Marching orders received Infantry ready Move Move Unidad perdida Ready for action Edificio activado Unidad perdida Unidad lista Unidad perdida Unidad lista Unidad lista Defensa activada Defensa activada Defensa perdida Defensa perdida Unidad perdida Unidad lista Unidad perdida Unidad perdida Unidad lista Unidad lista Unidad lista Unidad perdida Unidad lista Unidad lista. Misiel nuclear lanzado. Objetivo cumplido. Tarea cumplida. Subtitulado por Jnkoil Tarea cobrada. Tarea cobrada. Unidad entrenada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad perdida. Unidad. Unidad lista. 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 Cumplida. Cumplida.